Hola, saludo. Mi nombre es Rosario Fernández TV. Bienvenidos a mi exhibición, Disonancia. Vamos a bajar al cuadrado gris. Bienvenidos al cerebro. Bienvenidos aquí a lo que es el cuadrado gris que queda en la casa de O.C. Forbes y Anastor. Queda en el sótano, un especial muy mágico, muy especial. Y aquí monté mi propuesta, Disonancia, que empezó en agosto 28 y cerramos hoy oficialmente. Y bueno, les comparto luego con el escrito la propuesta para que la puedan leer. Todo empezó con una idea de documentar este fenómeno que estaba ocurriendo durante la cuarentena. Porque la gente tenía problemas con que no se podían recortar el pelo, no se podían retocar las canas. Todo empezó con esa curiosidad de un fenómeno que nunca había ocurrido antes, de esa necesidad cultural, sociológica de la sociedad. Y pues quería empezar a documentarla. Y por aquí que yo demuestro este afiche, este afiche básicamente es el comienzo del proyecto donde hago una convocatoria para documentar un poco la temática de cómo se sentían las personas en ese momento. Lo que pasa es que mientras fui retratando y haciendo estas fotografías a social distance, siempre a larga distancia, todo con lente largo, máscara, todo lejos, me fui dando cuenta que realmente el pelo era solamente un reflejo de lo que estaba más adentro. O sea, este era un tema mucho más profundo y psicológico. Y ahí voy haciendo la investigación y descubro lo que es la disonancia, que viene de la disonancia cognitiva. Y ahí eso ya entramos en el tema de la tensión y conflictos que tenemos dentro de nosotros, ¿verdad? Esos conflictos que trata sobre nuestras creencias, nuestras luchas. O sea, bueno, ya lo van a leer. Entonces yo quería poder, de qué manera yo podía entrar más conceptualmente con la temática de la disonancia y plasmarla a través de imágenes y de video. Así que ahora vengan conmigo. La primera obra que hago es esta. Se llama Mindset. Y es la primera obra que hago mientras voy documentando a estas personas y me voy dando cuenta de lo que hay más allá conceptualmente con la temática. Y entonces esta es la primera obra que desarrollo. Y aquí esta es la misma persona, va, el pelo está así, asado, o sea, y está, ves, el conflicto está bien marcado. Ese conflicto interior está bien marcado, reflejado a través del pelo. Y entonces esa fue la primera obra y la que uso como de convocatoria para invitar a las personas que quieran colaborar en mi proyecto porque necesitaba gente que quisiera, ¿verdad?, ofrecerse para yo retratarlo y ser parte de mi propuesta. Entonces de acá, sigamos por acá. Entonces sigo con el juego a ver cómo yo puedo plasmar toda esa temática y desarrollo esta pieza que me empezó solamente, se llama, originalmente se llamaba Paradox porque vivimos en una Paradox, una paradoja. Pero en el momento de montar la pieza me di cuenta que, como la puedes ver de cualquier ángulo, ¿verdad? Ella ya está haciendo un conflicto ya bien marcado también entre personalidad, entre emociones. Pues en el momento del montaje dije, espérate, es que realmente la puedes ver de cualquier manera. Y la vida es una paradoja en movimiento constante, ¿no? Paramos, así que decidí hacerla interactiva y que la puedas mover. Así que ahora se llama Moving Paradox. Moving Paradox. Pasando bien rápido por tus ojos, el ojo tiene que verla fragmentada. Y de ahí paso a esta imagen de acá, que literalmente se llama Fragmented, donde ya tú ves una combinación de las imágenes de allá intercalada con otras y ya la ves a ella en ese conflicto ya fragmentado, ya la ves a ella en esa división, en esas luchas internas de emociones. Y bueno, continuamos tratando de plasmar este concepto de diferentes maneras. Y aquí paso a esta pieza, que es una impresión en madera. Y esta se llama Anomaly. Y bueno, además de ser un Anomaly y tener, obviamente lo ves a él como que le está en un chaje entre dos caras. Pero también, you can read between the lines. O sea, hay mucho que puedes leer entre las líneas, ¿verdad? Simbólicamente. Y aquí ya yo entro en el uso del color, la gradación de colores, para entrar un poco más en el tema de las emociones, ¿verdad? El simbolismo del sub y baja que tenemos, que estamos viviendo constantemente. Y entonces, mientras hice esta pieza, también quería mantener la misma paleta de colores para seguir a las otras obras, que se llaman Ambivalence, que estamos por acá. Se llama Ambivalence 1, 2, and 3. Estoy haciendo un Spanglish, pero perdonen. Spanglish, debería de hacerlo en inglés o en español, pero no importa. Ambivalence o Ambivalencia, 1, 2 y 3. Y aquí también son impresiones en madera. Y tiene un huevo ya de dos caras, ya como un double exposure. Donde tiene ese huevo donde a veces ves una cara y a veces ves otra, dependiendo del ángulo donde lo veas. Y por fin, en la parte visual, como se dice, fotográfico, ilustrado, pues, presento esta pieza que se llama Enigma, que también es una impresión en madera. Y aquí, a diferencia de la otra, pues, es un niño. Y aunque él tiene esas líneas igual que parecida a la otra, pero él nunca conecta, él nunca conecta con su otra cara. Y, bueno, me gusta, le llamo Enigma, pero me gusta dejarlo abierto a interpretación. Hay mucho pasando, hay muchos niveles, mucha profundidad en la pieza, pero te lo dejo ahí para que ustedes lo estudien. Y, bueno, esta es la primera vez que yo, Rosario Fernández Escreve, también conocida ahora como Rosario Fe, estoy presentándome como artista de video. Y desarrollé cuatro videos bien diferentes. Y, bueno, pasen a la azada. Empezamos por aquí. Yo trabajé esta imagen de dos maneras. Esta es una imagen estática, donde lo único que hace es cambiar de color. Es una fluctuación de emociones. Se llama Color Coded, que entra en el tema de tan simple como la montaña lusa que vivimos, ¿verdad? De emociones, plasmada a través del uso de las fluctuaciones en colores. Y entonces aquí tenemos una pieza que es usando imágenes para crear una secuencia y transmitir otro tema dentro de la disonancia que se llama Paracusia. Paracusia, como se llama la pieza, es una condición humana de personas que alucinan auditivamente. Y, obviamente, en esta serie de imágenes intercaladas, la vemos a ella, vemos en fracciones de segundo, pasando por muchas emociones. La ves a ella contenta, la ves a ella frustrada, la ves a ella con angustia. Y también escuchas, si entras en el audio que tiene la pieza, pues puedes entrar un poco más en la psiqui, en la Paracusia y en la paranoia. La ves a ella. Y entonces, una de mis piezas favoritas, esta se llama, perdonen. Esta se llama, charged, o en español cargado. Y aquí ya entramos, yo cogí la misma imagen de allá, y le di movimiento a la imagen. Le añadí efectos de electricidad en el ámbago y sonido, para entrar más en la temática dentro de la disonancia, pero en la parte de la carga emocional, a través de la electricidad que nos pasa por nuestro cerebro, nuestras neuronas, nuestra neurosis. Y, bueno, esta pieza espero poder montarla luego en un mural bien grande. Y, bueno, aquí estamos con la pieza más, para mí, la más importante, la más importante de todo el show, y la que representa esa resonancia en movimiento. Gracias a otra artista que colaboró conmigo, y le agradezco a Nina Mendes Martí, por haber colaborado con mi proyecto, y es una pieza muy especial para mí. Quisiera que la vieran completa. Ya es una pieza que hice en movimiento, añadiendole efectos de sonido, para realmente, para que ustedes, espectadores, puedan realmente conectar y entrar en esa profundidad de lo que ella está viviendo, tal vez, y lo que estamos viviendo todos. O sea, que, bueno, vamos a ver, todavía está, me gustaría que la vieran desde el principio. Dura como aproximadamente tres minutos y medio. Y, vamos a esperar un segundito en lo que ella vuelve a empezar. Y, vamos a esperar un segundo. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias a todas esas personas que colaboraron conmigo en este proyecto que dijeron que sí a participar y ser parte de mi obra de arte que sin ustedes no lo hubiese podido lograr. Gracias a todos los que me ayudaron en el proceso y me apoyaron. Este proyecto también ha servido como un gran apoyo para mí durante este tiempo tan difícil que estamos viviendo todos. Yo estaba viviendo mi propia disonancia, así que pero vamos a seguir, vamos a seguir luchando y bueno, bendiciones a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.